Desde el banquillo los estrategas, aquí hay una mano Y será balón para el Tepa Ceballos, es Pavel el que avanza, sigue Pavel, desde ahí Pavel no Busca la apertura, puede ser, viene el recento, remate, gol ¡Gol! ¡Gol del Tepa! Gol de Víctor Mañón, velocidad, vértigo, desequilibrio Toque de primera y así, de primera aparece el goleador del Tepa Y esto, esto ya se empató Anselmo Alonso Yo creo que se hace justicia, ¿no? Porque Tepa había trabajado el partido, había sido dueño del segundo tiempo